¡Suscríbete al canal! Muy especial. Con una historia muy especial. Hace mucho tiempo, había una hermosa princesa que emprendió un largo viaje a una tierra lejana. ¿Cruzando el océano? Cruzando el océano. Pasando las montañas y a través del desierto. ¿Se casará con un príncipe? No, pero fue en el desierto donde la princesa conoció a su único y verdadero amor. Él era un pobre guía de camellos que dirigía la expedición. Aunque sabía que jamás podría estar con ella, no podía dejar de mirar a la princesa. Y ella se dio cuenta. Lo vieron. Tal vez, pero la princesa sí le correspondía en secreto. Un día, su caravana paró a descansar. Y escucharon un sonido extraño. Como un relincho. Así que, decidieron ver qué era. Y caminaron por un largo cañón. ¿Saben qué encontraron? ¿Un caballo? Sí, un hermoso semental. Pero su pata la había atrapado una trampa. Justo cuando tú me... Disculpen, el guía... Fue a liberar al caballo. Escucharon un sonido fuerte. Como un imparable tren. ¿Y qué fue? Era el sonido de una tormenta de arena. El guía sabía lo peligrosa que era. Y envolvió la cabeza del caballo con un lienzo. E hizo una tienda para protegerlo y a la princesa. ¿Sí funcionó? Gracias al guía. Y aunque la tormenta duró toda la noche... Estuvieron a salvo. En la mañana, llevaron al caballo de vuelta a la caravana. Pero ya se habían ido. ¿Qué pasó? El grupo de la princesa intentó encontrarla cuando llegó la tormenta, pero... Tenían que ponerse a salvo. Así que la princesa y el guía montaron al caballo y cabalgaron al castillo. ¿Y vivieron felices para siempre? Por tristeza... No. La princesa tuvo que regresar a su reino. Y el guía se quedó con su pueblo. ¡No! Pero le hizo un regalo a la princesa. Él había tallado un pequeño caballo para cada uno como recuerdo. Eso es muy triste. Sí. Pero la princesa y el guía siempre tendrán París. ¿París? Sus recuerdos de su época en el desierto. ¿El desierto de París? Es muy romántico. Y esto es un caballo, ¿verdad? Sí. Y ahora tú puedes recordar la historia de la princesa y de su verdadero amor. Érase una vez en Mongolia. ¡Feliz cumpleaños, Maya! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Muy bien. Ahora tú. ¿Crees tú en el destino? ¿En el destino? No, en la Providencia, sí. ¿Qué no me conoces? Es la misma cosa. Claro, pero uno es por casualidad. El otro es el plan maestro de toda tu vida por el creador del universo. Eso es todo. Como digas. ¿Qué sucede contigo? Nada, estoy bien, Paige. Tan, tan, tarán. Bien, estoy listo para mi smoking. No puedo creer que entregaré a mi pequeña en menos de dos meses. Qué linda. Mira eso, ya están listas. Son bellas. Son hermosas. Gracias. Maya. Sí, mamá. Maya. Pensé que tendríamos más tiempo. Perdóname. Mamá, vas a superar esto. Quiero hablarte, Maya. Sobre tu padre. Él era. Él era. Él. Él. Mamá. Mamá. ¡Ah! 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 Viaje a Gobi, Tumen Yargal. Tumen... Yargal. ¿Mongolia? ¿Es una broma? ¡Es una locura, Maya! ¿No sabes el idioma? ¿No conoces a nadie allá? Sí sé una cosa. Tengo un padre en ese lugar. Solo tienes un nombre. ¿No lo ves? Este, este es el verdadero amor del que mi madre siempre hablaba. Y yo... necesito encontrarlo. Bueno, como tu mejor amiga, no puedo interponerme en esto. Ten cuidado. Y recuerda, aunque llegues a encontrarlo, puede que no sea lo que estás buscando. Por favor, ten un poco de fe. Providencia. ¿Lo olvidas? Voy a estar orando por ti. Y necesito a mi dama de honor para el 15 de agosto. No saltaré a tu boda. Eso lo digo. Mongolia. Disculpa, ¿sabes dónde hay por aquí un banco? Perdón, no conozco por aquí. Ah, claro. No, 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 no. No, 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 no. Hija, cuida la motocicleta. Aquí no es muy seguro. Sí. ¿Qué es eso? ¡Oigan, no! ¡Pásamelo, pásamelo, pásamelo! ¡Ten, agárralo, cáchalo! ¡Ya! ¡Sí, aviéntalo, aviéntalo! ¡Sí, pásamelo, pásamelo! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Pásamelo, pásamelo! ¡Sí, vamos! ¡Señor, dame mi bolsa! ¡Te he estado buscando por todas partes! ¿Qué te he dicho de alejarte así de mí, cielito? ¡Grel! ¿Por qué te vas con una extraña? ¿Qué te he dicho? ¡Papá, ella no! ¡Dámenos! No discutas, tenemos muchos pendientes. Ah, un gracias sería lo justo. Querías llevártela. ¿Y quieres las gracias? ¡Estás loca! ¿Cómo? ¡No hacía lo que dices! ¡Estaba salvándola! ¿Y qué padre deja sola a una niña en la calle? ¡Debería darte vergüenza! ¡Secuestradora! ¡Perdedor! Bienvenida a Mongolia. ¡Sí! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El Últimos Días Por favor, puedes dormir ahí Sí, gracias Gracias Descansa Tú igual Despierta problemas ¿Así te llamas? No Papá dijo que viera cómo estaba problemas Eso dijo Pues dile a tu papi que ahora se llama Moco ¿Moco? Olvídalo Perdón ¿Te quedarás mucho tiempo con nosotros? No, de hecho tengo que encontrar a una persona Pues me encontraste a mí Así es Oye ¿Esto es para cocinar? Sí, y para calentar la tienda ¿Y esto qué? ¿Es un tipo de carbón? No, es popo de vaca Qué asco ¿Ella es tu mamá? Sí Guau Es muy hermosa Me tengo que ir Espera Está bien, adiós ¿Estás bien? ¿Y la invitada? Papá, ella no se llama problemas No la llamaste así, ¿cierto? Dijo que te llamas Moco ¿A qué se refiere? Significa que sí la llamaste así Ahora, cámbiate para ir a la iglesia Sí, papá Eso se ve más bonito en ti Que en mi querido nieto ¿Batá? Sí Batón de bodas Por tristeza arreglada por los padres Por tristeza ¿Por tristeza? ¿Parecen una familia feliz? Sí Hermosa Se extinguió muy pronto ¿Qué quiere decir? Cáncer Cáncer Es la madre de Gerell Oh Yo lo entiendo También perdí a mi madre por cáncer Entonces nos comprendemos ¿Sí? Sí Eso creo Yo me llamo Orgil Pero por cariño Todos en este lugar me llaman abuelo Soy maya Bienvenida a Mongolia Gracias ¿Primera vez? Sí ¿Y te gusta? Ha sido Interesante Solamente he podido conocer Ulaanbaatar así que Ah Ulaanbaatar no es Mongolia Ven Esto Es Mongolia Ay Por Dios ¿Te gusta? Sí, mucho ¿Y por qué has venido? Estoy buscando a mi padre Es una historia larga Soy viejo Tengo tiempo Ok Está bien, bueno Mi madre vino aquí Ajá A Mongolia a estudiar a los camellos en el desierto de... ¿Gobi? Ah, sí, Gobi Sí, y... Bueno, su guía de turistas era un hombre guapo Y una cosa llevó a la otra Y para cuando se fue de Mongolia estaba embarazada de mí Creo que te escuché decir... Que era tu primera vez en Mongolia ¿Lo es? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Ahora... Tengo 25 años Con una boda en puerta Su padre la va a llevar hasta el altar Él la ama... Demasiado Y yo aún no conozco a mi padre Ah... Entonces viniste a encontrarlo Sí Eso es muy importante Te ayudaremos ¿Sí? ¿En serio? Muchísimas gracias Ahora... Iremos a orar ¿Quieres venir? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Me cambiaré de ropa! ¡Ah! ¡Gracias! Maya nos va a acompañar, Bata Qué sorpresa, ¿no? Creo que ella es cristiana ¿Por qué? Porque la primera vez que miró las montañas Alabó a Dios Es estadounidense También... Le dije que le ayudaríamos A encontrar a su padre ¿Qué? Abuelo... No puedo ir ahora Como buenos cristianos Debemos ayudar a quienes lo necesitan A ver... ... Perdóname, Maya... Es la costumbre Supongo que vivir así tiene sus detalles. Espero que hayas descansado, Maya. ¿No me apodaste problemas? Veo que nos acompañarás a orar, Maya. Sí, solo llevaré unas cosas. Encontré una bandera de alabanza y un sombrero lindo y más cosas así. No es necesario. Es bueno estar preparado. Oye, estaba pensando, ¿sabes qué es lo que te falta aquí? Eh, ¿una televisión grande? Más o menos. Yo digo, un enorme ventanal. La vista exterior es muy hermosa, ¿no lo crees? Sí, lo creo. Lo veo a diario. Sí, pero piensa lo increíble que sería si lo vieras desde adentro. Puede ser grandioso, pero no es práctico. Desarmamos la casa para viajar. Nos mudamos a otros pastizales. Puedes abrir la ventana para que entre aire. Y en invierno, nieve y hielo. Pues de doble cristal. Más difícil de mover. Pero así tu yurta sería única. Ger. A ver, ¿ahora estás gruñéndome? No, Ger. Los rusos las llaman yurtas. Pero nosotros Ger. Entonces tu Ger sobresaldría de todas las otras. Solo como unos locos. No, sería algo romántico. ¿No dijo el abuelo que te ibas a casar? Sí, ella es doctora y es conveniente. Oh, ¿y también la llamas doctora problemas? Todas las mujeres los dan. Bien, pues, si vas a casarte con una, tienes que darte cuenta de que las mujeres, incluso las problemáticas, aman el romance. Sí, está bien, pero ahora... debo preparar los caballos. ¿Estás lista? Eres preciosa. Les doy una cordial bienvenida. Puedo ver que Batá trajo a una invitada. Ella es una amiga de Estados Unidos, quien nos acompaña a orar. Ella es Maya. Espera. Sacaré mis cosas. Gracias. A ver. Queridos padres, no. Querida Madre Cielo y padres difuntos, les pedimos que nos bendigan desde el más allá. Maya, no le oramos a los ancestros. Le oramos a Dios. ¿Así? Así es. Gracias por compartirlo. Ahora los invito a que todos cantemos Amazing Grace. Pudiste advertirme. Lo intenté. ¡Sí! Este es. ¡Gracias! Pues, el grupo de alabanza no fue lo que yo esperaba. ¿Crees que no somos cristianos? Pensé que la mayor parte de Mongolia era budista o chamanista. Así era. Cuando llegaron los soviéticos, la mayor parte del país se volvió atea. Como mi hijo. Pero los misioneros les enseñaron a Dios a los mongoles. Mi bisabuelo aceptó que enseñen a los niños. Ellos les enseñaron a sus hijos y yo les enseño a mis hijos. Por desgracia, mis padres rechazaron a Dios. Crecieron en el comunismo. Pero mis nietos no lo rechazaron. Tampoco los bisnietos. ¿Eres cristiana, señorita Maya? Bueno, yo no diría que soy cristiana, pero tampoco soy atea. Supongo que no sé lo que soy. Debes creer en Dios. Él te ama a ti. ¡Miren quién llegó! ¡Abuelo, corre! ¡Claro, corre! ¡Vamos! ¿Por qué tanta emoción? Los abuelos llegaron. ¡Oh! Bienvenida. Es un placer conocerte. Él es mi padre, Maya. Y te da la bienvenida. Gracias. Igual es un placer, señor. Espero de corazón que lleguen a encontrar a su padre. Espera que encuentres a tu padre. Gracias. Hijo, ¿cuándo volverás a la ciudad con nosotros? Pues cuando sea muy viejo para seguir creando caballos. Bata, eres el mejor creador de caballos del país. Ganas muchísimo más dinero que yo. ¿Cuándo piensas empezar a disfrutar de él? ¿Cuándo vas a disfrutar de la vida? Y tienes a nuestra nieta moviéndose por el país como un simple pastor. Con este nuevo matrimonio, ya debes pensar en tu familia. Yo ya pienso en mi familia. Mi hijo le dijo a Bata lo mismo de siempre. Ah. Y Bata aún se niega a hacerlo. Entiendo el porqué. Es hermoso este lugar. ¿Y la prometida qué dice? No sé cómo decirle, pero me es muy difícil. No puedo pasar tanto tiempo en este lugar. Todos mis pacientes están en la ciudad. Déjamelo a mí. Ya llevamos muchos años intentando que deje este estilo de vida tradicional. Pero ahora tiene que pensar en su nueva esposa y su nueva vida. No lo sé. Parece muy decidido. Entonces tendré que usar mi arma secreta. ¿Arma secreta? Sí, es cristiano. ¿Y eso por qué es un arma secreta? Tú conoces cómo trata de hacer cosas correctas. Y eso es lo que más me gusta de él. Pues, lo único que tengo que hacer es citarle la Biblia. ¿Qué le citarías de la Biblia? O sea, la Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y eso siempre funciona. ¿Siempre? Sí. ¿Sabes por qué estamos aquí decorando para tu boda? ¿Por qué nos amamos? Y ella es mi prometida, tuya. Es un placer conocerte. Te casas con alguien bueno, aunque a veces es un poco necio. Eso es común en la mayoría de los hombres aquí. Maya está buscando a su padre. ¿Es de Mongolia? Sí. Mejor dicho, es una historia larga. Mi madre lo conoció en un viaje aquí. ¿Y cómo piensas encontrarlo? Pues, tengo un nombre y sé que vive en el Gobi. Este es un país enorme. Seré el guía. Bata vendrá. ¿De acompañante? Aún tengo buena condición física. ¿Cuándo? Mañana. ¿Dijiste mañana? ¿Qué va a pasar con la boda? Llegaré a tiempo. Ah, creo que no es un buen momento para ustedes. Está bien, puedo encontrarlo por mi cuenta. No, no, no. El abuelo tiene razón. Necesitas ayuda. Además, solo nos estorbarías. Porque debemos dejar este lugar listo para la boda. ¡Gracias! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¿Qué hago con esto? No, no. ¿Por qué hiciste eso? No, yo no fui. ¿Te gusta salpicar? Pues vamos al agua. Si tanto te gusta el agua, ven a la orilla. ¡No! Dígale que yo no fui. No seas tramposa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acércate! ¡Vamos! Yo iré a buscar la cena. ¡Oh, suerte! No la necesita. Ok. Oye, quiero ver el río. ¡Ven! ¿Y qué sabes de tu padre? Casi nada. Mi madre no hablaba de él. ¿Le preguntaste? Sí, lo hice. Demasiado. Pero... Siempre me respondió que me diría cuando creciera. Y luego... Bueno... No hubo tiempo. Lo lamento. Ella me contaba la historia de cómo él la salvó de una tormenta de arena y luego se encontraron. Un semental. ¿Sólo te dijo eso? Es un buen escultor. Él hizo esto. Qué hermosa. ¿Qué? Que... Es una hermosa pieza. ¿Te llegó a decir qué parte del Gobi visitó ella? No, pero tengo una foto. ¿Qué? ¿Viste algo? ¿Una compañía turística los llevó por el desierto? Sí. Bueno... Este camello tiene una faja con un símbolo. Y podría ser de esa empresa. Entonces, si encontramos esta compañía... Encontraremos a tu padre. Gracias, abuelo. Estuvo delicioso. Fue un gran placer. Duda... ¿Ustedes oran antes de cada comida? Dios provee. Así que le agradecemos. Oran como si... Él hubiera creado todo. Toda mi vida me enseñaron que el universo evolucionó de la nada. ¿Tú lo crees? No lo sé. Mis antepasados... miraban... al cielo... y... decían... Ese fue Dios. Los comunistas miran al cielo... y dicen... No veo a Dios. Yo... miro al cielo. Es maravilloso. Debe venir de Dios. Así que yo... alabo a Dios. Pero Él está... muy lejos. En realidad, no. Dios nos habla todos los días. Y va a empezar a hablar contigo, Maya. ¿Ah, sí? ¿Ya va a hablar conmigo ahora? ¿Y lo va a hacer en voz alta? No si te mantienes en silencio y escuchas. Ok. Bien. Dios dice... ¿Quién como yo? ¿Quién me hace sombra? Dice el Santo. Mira al cielo de noche. ¿Quién crees... que hizo todo esto? ¿Quién hace marchar a este ejército de estrellas... todas las noches? Las cuenta y... las llama por su nombre. Sí, pero... solo citas la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Eso... dicen todos. Dios te ama. ¿Por qué Él lo haría difícil? Ojalá yo tuviera esa fe. ¿Qué requiere más fe? ¿Creer que todo esto... viene de la nada? ¿O del amoroso Creador? Esa es la cuestión. Que aquí no hablamos de fe. Hablamos de... ciencia. ¿Han oído hablar de Newton? ¿Galileo? ¿Einstein? Ningún científico respetable hoy en día... cree en algo de eso. Perdonen. Iré a dormir. Descansen. ¿Tú conoces a esa gente... de la que ella nos habló? Sí. Pero todos ellos creían... en el Creador del Universo. Ah. Ellos deben ser... hombres muy sabios. ¿Or êtes en 계속os? No, no, no ¡ fans! �� disclosure. Ah. Inclu��. animales. Sabemos. No, no. Siempre. Camina. Vamos. Anda. A ver, Bata, ¿quién te crees que eres? ¿El gran Gengis Khan? Además, yo le agrado. Eso es lo que tú crees. ¿Qué es eso? Gengis Khan. ¿Gengis Khan? ¿El conquistador del mundo moderno? ¿El de la Ruta de la Seda? Es un monumento. Una trampa para turistas. ¿Ya han estado ahí? No. Esperen. Si es un atractivo turístico, tal vez tengan información de dónde trabajaba mi padre. Será divertido. Allá está. ¿Lo ves? Es enorme. Guau, miren qué hay ahí. ¡Guau, miren qué hay ahí! ¡Guau, miren qué hermoso y rápido! ¡Venga, vengan! ¡Vamos a tomar una foto! Son mongoles, de verdad. ¡Vamos a poner una fotografía, por favor! ¡Miren! ¡A Gengis Khan! ¡Sí, miren! ¡Él es su descendiente! ¿Puedes tomar una fotografía? ¡No! ¡Sí! Sí, muéstrale el lugar a Maya, yo preguntaré por la compañía. ¡Vamos a tomar una fotografía, por favor! ¡Vamos a tomar una fotografía, por favor! ¡Vamos a tomar una fotografía, por favor! ¡Gracias! ¡Vamos a tomar una fotografía, por favor! ¡Gracias! I've seen them writing on the wall And heard the trumpets call It's not over yet Oh no Heard about the streets of gold And the mansion by the sea And I believe in Oh yeah All that I've been through Still there's nothing new Under the sun Under the sun Under the sun Oh yeah ¿Averiguó algo? Sí La compañía se llama GoGobi Pregunté por Tumben Dijeron que hay que esperar al gerente Ya que está en una llamada Entonces esperaremos Hay algo que podemos hacer Claro Vamos Ok ¿La alimento y tomas la foto? Sí, yo la tomo Ok A ver No sirve la cámara Oh Debe ser la batería Ok, espera Tengo otra batería ¿La sostiene? Iré por ella Lo cambio Ahora vuelvo Sí, claro Ella sería una buena esposa Pero no es creyente Creo que Dios está cambiando su corazón Qué mal que estás comprometido No todo está tan mal Querido abuelo Es malo Que ella Se llevara la carne La tengo ¡Maya! ¡Maya! ¿Estás bien? Sí Sí, creo que no me di cuenta de la carne Sí, por eso ella voló así Sí, sí Vino directo, ¿verdad? ¡Wow! Cielos Podemos cambiar la batería Estoy bien Perdón, fue mi culpa por traer la carne No lo pensé Sí, ¿estás bien? Sí, cambiamos la batería Fue una locura Tengo calores La adrenalina Pero estoy bien Sí, tranquila En serio Fue un susto La cámara está bien Que disfrutes la carne No hay problema Ay Dios Gracias Sí, sí Hay que ponérsela Vamos con el gerente ¿En serio? Ajá Muy bien, vayamos Excelente Sí Es él Me alegra escuchar eso Te deseo mucha suerte, Maya Ojalá te pudiera ayudar más Pero aún así Tumen es su nómada Gracias Muchas gracias Nos ayudó mucho Se lo agradecemos Fue un placer Sí Por fin un gran avance Sabía que venir aquí Sería una buena idea ¿Y los caballos? Volvieron ¿A casa? Pero Es que yo No No puedo volver ahora Por favor No ahora que estamos así de cerca Tranquila, Maya Nosotros no Los caballos volvieron Espera ¿Volvieron a sus gers? Pero ¿Cómo? Si estamos muy lejos Conocen el camino ¿Y? ¿Qué hacemos ahora? Calma Yo estoy pensando en eso Le llamaré A la compañía de seguros ¿Para los caballos? Sí Ellos vienen Traen otros caballos Bolsas de avena Para ellos Y revisan las cerraduras Gracioso Tengo amigos cerca de aquí Dormiremos ahí Ok Será mejor que llames a tuya Sí Cuando los caballos lleguen Se van a preocupar mucho Tienes razón A papi no le va a gustar Todo esto que traes para la boda Si fuera por tu papi La boda sería A la orilla de un río Con los árboles por decoración Me gusta la idea Tuya ¿Ves cómo ya corrompió a mi nieta linda? No hay problema Yo la convertiré en una señorita ¿Ves, Gere? Escúchala bien Oye, Bata ¿Hace cuánto que conoces a tu prometida? No mucho Desde hace tres meses ¿Es en serio? Sus padres los arreglaron ¿Aún hacen eso aquí? A veces A su mamá Le gusta controlar ¿Y tú la amas? Eso no importa Mis padres ya decidieron ¿Qué? ¡Claro que sí importa! ¡Bata! ¡Bata! ¡Espera! Trato de obedecer a Dios Él dice Honrarás a tus padres Él igual dijo No desposes A una no creyente ¿Ella no es cristiana? No A ver, esperen ¿Por qué importa eso? Porque el Padre Celestial lo dijo La verdad La verdad me confunden El matrimonio es importante Y para compartir la vida Hay que estar de acuerdo Con Dios Entonces, ¿por qué te vas a casar con tuya Si Dios quiere que te cases con una cristiana? Mi hija necesita una madre Y mis padres lo quieren así ¿Y tú qué quieres? Quiero hacer lo correcto Sin embargo Creo que eso no es así Eso es un poco Subversivo, abuelo ¿O no? ¿Qué es Subversivo? Eso es un poco Haces lo opuesto A lo que la mayoría dice Es cierto Es tu descripción, abuelo ¡Qué alegría verte otra vez, Bata! Y él debe ser tu padre Si ves el parecido Sí De hecho, es mi abuelo ¡Ay, qué guapo! Gracias Y mi amiga estadounidense Hola Bienvenida Vengo con ellos Porque necesitan un chaperón En este viaje ¡Ah! ¡Qué bien! Sí, lo creo Porque se ríen No le hagas caso Oh, claro Perdón, pero el auto no sirve Tranquilos Nos las arreglaremos Al menos habrá más tráfico esta semana La gente va a Nadam Les agradezco mucho por todo esto Nos vemos Hasta luego Hasta luego Nos vemos Adiós Cuídense Gracias ¿Caminaremos hasta el Gobi? Exactamente ¿Qué estás haciendo? Busco que nos lleven No va a funcionar ¿Ah, no? Obsérvame ¿Qué? ¿Tú lo harías mejor? Observa y aprende También vi esa película En Mongolia Esto significa Que estás bien Si quieres un aventón Se hace esto Ajá Aquí tienes Gracias Suban Ay, gracias, jóvenes Dios los bendiga Cuidado al subir Hola, ¿cómo están? Bien Un viaje más cómodo ¿De Alemania? Estados Unidos Ah, John Wayne John Wayne ¿Por qué Mongolia? Porque estoy buscando a mi padre Esa no es buena idea Claro que es buena idea Es Arik ¿Lo has probado? No Es una bebida tradicional de Mongolia Vamos, prueba Yo no haría eso si fuera tú Pero no eres yo No quise hacer eso Oigan, noté que ustedes pagan los aventones aquí Sí Así es como es en Mongolia En Estados Unidos son gratis No estás en Estados Unidos ¿Cuánto por llegar al Gobi? Ni locos Está lejos Vamos a Nadam ¡Nadam! Ok ¿Y dónde está Nadam? No es dónde Es qué Es un festival enorme ¿Debes venir? Ah Se hacen tres concursos Son concursos de Mongolia De fuerza Mejor tome una foto Uno Es una carrera de caballos Y tiro con arco En el cual Yo ganaré Ah Tiro con arco Pues el abuelo es un experto con el arco Deben venir Necesito competencia ¿Y si hacemos una apuesta? ¿Qué clase de apuesta? Si el abuelo te vence en tiro con arco Nos llevarán al Gobi Tengo una mejor idea Ustedes Contra nosotros En los tres concursos Y si ganan dos de tres Los llevamos al Gobi ¡Gobi! Y que sea al estilo estadounidense Gratis ¿Y nosotros qué ganamos? ¿Qué es lo que quieren? Linda cámara No estoy muy seguro Maya Solo hay que ganar entre nosotros, ¿no? No todos los concursantes Correcto Dos de tres Hecho No será tan difícil ¿Qué? ¿Qué será? Es increíble. Me encanta. ¿A dónde vamos? Prometiste una carrera de caballos. Y no tenemos caballo. Ah, yo pensé que se incluían en el festival. ¿Es en serio? Hola, muchacho. ¿Me recuerdas? Te ves bien. ¿Bata? Hola, Altan. Qué gusto verte. ¿Necesitas que alguien lo ponga a prueba? No tenía pensado meterlo a la carrera, pero si tú lo montas, lo haré. Bueno, solo quiero vencer a una persona. Es una apuesta. Te veo en mi tienda. Bien, gracias. Qué suerte encontrarnos a Altan. Su caballo es muy rápido. Y gracias a Dios. Amén. Y ahora hay que planear cómo ganaremos. Tienes buena puntería. Es un buen inicio. Y tú sabes montar a caballo. Así ganamos dos de tres. Eso nos deja... ¿Qué? Qué tan buena eres en las luchas. Es una broma, ¿no? Sí, es broma. Yo lucharé. Calma. Y tú montarás a caballo. Espera. Yo debo ser quien luche. Solo hay que ganar dos de tres, ¿ok? Así que si ambos ganan, no importará si yo pierdo. ¿Y cómo pierdo? Toca el suelo con lo que sea. Menos las manos o los pies. Ok. Hay dos problemas. Uno, solo compite en hombres. Un segundo. Sí. ¡Tarán! Resuelto. Y dos... Ya va a empezar la competencia. ¿Ya viste los uniformes? ¡Bien! ¡Vamos! Yo creo... que los jueces podrían notarlo. ¡Vamos! ¡Ven a ganar! ¡Ven a ganar! ¡Supre tal las luces! Así. ¡Vamos! ¡Ven a pasar! ¡Bien! Exactamente. Sí, así. ¡Oh! ¡Bien! Es bueno, pero puedo vencerlo. Como lo sabe. Oye, Maya, te traigo un pequeño regalo. Puedes usarlo. Ten. Gracias, Vata. Es un gran placer. Esto es algo muy tierno. Es hermoso. Es... Es tu uniforme para la lucha. La gente no olvidará esta competencia este año. ¡Qué escándalo! Oh. Yo te daré algo muy escandaloso. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! Oye, ¿no tomas una foto del ganador con mi cámara? No, aún no es tuya. Pues solo falta una victoria. Solo fue un tiro con suerte. La suerte no tiene nada que ver. Tienes razón. No es suerte. ¿De qué hablas? Fue trampa. Ahora me van a escuchar. Oye, no te molestes. No tenemos pruebas. Además, tenemos que pensar cómo ganar los dos que quedan. Dorj monta a caballo. Y Maya, tú también lo harás. Solo debes mantenerte adelante de él. Ah, pero... Confía en mí. El caballo de Altan es rápido. Y quiere ganar. Te vamos a proteger. Ganó el Saan cinco veces. ¿Y eso significa que es bueno? Es bueno. Hola, muchachos. Suke, ¿no estás listo para pelear? Suke no pelea. Shagatai pelea. ¡Shagatai! Solo es entre este grupo. Está en el grupo. Es mi primo. ¿Qué tan malo podría ser? Shagatai significa pequeño en mongol. Ah. Shagatai. Maya, tú querías pelear, ¿verdad? No, 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 no. Es todo tuyo. Bienvenidos a esta competencia. Que comience la pelea, caballeros. Tú puedes. Mi papá va a luchar. Sí, yo quiero verlo. Va a ganar a todos. Bien, bien. ¡Ay, no! Eso es. ¡Eso! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No puedes! ¡La pelea es suña! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya está! ¡No puedes! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya te gustó! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Ganaste! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gánale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eres más fuerte! ¡Ya lo fuiste! ¡Ya lo fuiste! ¡Lo ganaste! ¡Eso es! Encontré a Choctaw. Yo me encargo de él. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Abuelo, ¿tienes visitas? Bien, ve a casa. Soy Bata, y él es mi abuelo. Y yo soy Maya. Disculpa, es que creí reconocerte. ¿En qué puedo ayudarles? Quería... Quería saber si usted recordaba a una mujer que conoció hace 25 años. Tiene sus ojos. Peggy. Sí, Peggy. ¿Cómo ha estado? Ella... Falleció hace tres años. Lamento escuchar eso. Conoció a mi padre en ese viaje. Él le dio esto. No, tu padre no le dio este collar. Pero estoy segura de que dijo... No se lo dio tu padre. Mi madre me dijo que su verdadero amor le entregó este collar. Antes de morir, intentó hablarme de él. No soy tu padre. Necesita estar sola. Hay que orar. Su hija necesita un padre. No puedo ayudarla. No puede. O no quiere. Veo que la amas. Toma esto. Mejor tenlo tú. Hay que confiar en Dios. Como siempre... Lo hacemos. En los momentos duros. Deja que Dios actúe. Iré a buscarla. ¿Está oscuro? Hazlo. Quisiste advertirme. Pero... Tenía que venir. ¿Desearía? Mi padre y yo no congeniamos. Peleamos. Me equivoqué muchas veces. Odiaba a mi padre. Y a mí mismo. Al menos tuviste padre. El abuelo dice eso. Tiene razón. Me mostró el amor de Dios. El padre celestial me ama. Envió a su hijo a morir por mí. Y lo entendí. También te ama, Maya. Ojalá yo tuviera un abuelo como él. Lo tienes. Dios te dio un abuelo en Mongolia. Creo que tienes razón. Y ahora... Solo tengo que... pedir disculpas. Pedirle a Dios que me perdone. Y seré su hija. Creo que siempre he tenido un abuelo. Pero se llama Paige. ¿Page? Sí. Paige es mi mejor amiga. Ella me ha dicho desde hace mucho tiempo que confía en Dios. Es inteligente. Tal vez deberías escucharla. Creo que tienes razón. Ay, no. No es la respuesta que me esperaba. No, viene una tormenta de arena muy peligrosa. No volveremos a tiempo. No. Ay, no. ¡Suscríbete! ¡Maya! ¡Batá! ¡Maya! ¡Batá! ¡Maya! ¡Me asustaron! ¡Abuelo! ¡Dichosos los ojos que lo ven! ¿Tienes algo en el ojo? No, no, es... no importa. ¡Suk! ¡Abuelo! ¡Abuelo, Maya es una hija de Dios! ¡Uh! ¡Sí! ¿Eres cristiana? ¡Sí! ¡Uh! ¡Es maravilloso! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué dicha! ¡Qué dicha! ¡Es la mejor noticia que he oído! ¿De dónde sacaste el camello? ¡Papi! ¡Hola! ¡Abuelo! ¡Hola! ¡Señorita Maya! ¿Encontraste a tu padre? No, pero encontré al Padre Celestial. ¿En serio? ¡Eso es increíble! ¡Dios escuchó mi oración! ¿Cómo está la abuela? ¡Ella ha estado muy ocupada! ¡Como un palacio de bodas! ¡Y todo el pueblo va a hablar de nosotros! ¡Pues eso es cierto! ¡Madre! ¡Te dije! ¡Que debe ser simple! ¡Tal vez debería ser afuera! ¡Y por eso me alegra que te hayas ido a tu pequeña aventura! ¿Saben qué? Creo que voy a ir a... caminar. Fue un largo viaje en auto. Fue un largo viaje en auto. Eres un travieso. Nos dejaste en el monumento. Pero te lo agradezco. Buen día. Buen día. Perdón por lo de tu ger. Tu madre... Tranquila. Sé cómo es ella. ¿Encontraste lo que estabas buscando? Encontramos a Tumen. Pero él negó ser su padre. ¿Sabes de qué te hablo? ¿Encontraste lo que haya sido que te estaba reteniendo? Aún no lo sé. Por favor, averígualo. Por favor, averígualo. No, no, no. ¿Qué? ¿Fu commendas? Ay, te amo, no lo sé. Ay, te amo, no lo sé. No me asas en cuenta. Ya es hora. ¿De qué? Es hora de decirme qué es lo que te pasa. La señorita. Esa parte, ya la sabía. No sé si recuerdas que te conté de Peggy, la madre de Maya. Pues, después de la tormenta de arena, regresamos al campamento. Y su profesor estaba molesto y muy celoso. Creyó que ella y yo, pero no fue así. Nos amábamos. Queríamos casarnos primero. Pero esa noche, el profesor fue a la tienda de Peggy y estaba muy avergonzada y molesta. Se fue de Mongolia al día siguiente. Ya no supe de ella. Ella jamás debe saber eso. Se merece algo mejor. Necesito a un padre de verdad. Prepárate para la asombrosidad. ¿La asombrosidad? Eso es mucho que decir, ¿no lo crees? Me fascina. Perdónenme. Me tengo que ir. ¿A la cocina? Sí, señora. Esa caja, por favor. Abuelo, la señorita Maya se va. Hay que detenerla. Maya, por favor. No te vayas. Ven. 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 Perdóneme, abuelo. Debo volver a la boda de mi amiga. ¿Estás huyendo a una boda? ¿O huyes de una? Solo huyo. Hay un proverbio mongol que dice que si tienes miedo, no lo hagas. Si lo haces, no puedes tener miedo. Yo creo que tienes miedo. Lo siento, pero no puedo. No te vayas, señorita Maya. Perdón, Gerell. Debo hacerlo, ¿ok? Maya. Maya. ¿Dónde está Maya? Se fue. No te vayas, ¿no? No te vayas. No te vayas, yaotra... ¿Qué pasa? ¡Vaya! 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 ¡Alto! Me sorprendió que te fueras. Debí hacerlo. Olvidaste esto. ¿Está mi padre aquí? No, lo guardé para ti. Él me lo dio. Yo estoy usando el suyo. ¿Y me perseguiste para darme esto? No quiero que te vayas. ¿Quieres que me quede a ver cómo te casas con otra? Dios quiere que te quedes aquí. Por favor, no me hagas sentir culpable. El culpable aquí soy yo. Quédate. Ya, señorita. Vaya con él. Me tengo que ir. Ahí va. ¿Viste eso? Fallé. Te ves hermosa. Gracias. ¡Guau! Jamás vi una ventana en un ger. No es muy práctico. Vata, escucha. No puedo instalar mi consultorio médico en un lambatar. ¿Entiendes? Pero la verdad, ahora presiento que no la pusiste para mí. ¿O sí? ¿Vas a desposarme por amor o para honrar a tus padres? Yo solo... Sí, vamos a la montaña. ¡Corre! Sí, síganme. ¡Me voy a ganar! No lo creo. Lo viste, yo corro más rápido que tú. La boda será muy pronto. La boda quedó muy bonita. Sí, el ger quedó muy bonito. ¡Qué bien decoraron eso! Sí, la decoró su mamá. Será una increíble boda. Tiene un gran talento, ¿verdad? ¿Va a estar hermosa esta boda? Sí, sí, sí. Muy hermoso. Todo está preparado. No puedo quitarle nada a lo que me pareció. Es el novio. Bata, estamos todos listos. Qué guapo se ve. ¿Estás seguro de esto? No. No. No sé qué estoy haciendo aquí. Por favor, no te vayas. Tranquila, no voy a irme. Solo voy a tomar un poco de aire, ¿sí? Maya, voy a orar. Gracias. Ven, por favor. Sí. Hablemos un momento. Sí. Ajá. Será una boda hermosa, sí. No tardará en llegar. Solo esperamos a la novia. Cierto. Ya debería de empezar. Sí, espero que no tarde. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Por favor, de pie. Recibamos a la novia. No, 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 no. Nos reunimos hoy para celebrar el amor de Dios. De dos personas, que se unirán en sagrado matrimonio. Espere, pastor. Perdone. Tengo algo que decir. Madre, padre, y nuestras familias, tengo que disculparme con todos, porque no puedo casarme. ¿Qué? ¿Qué? ¿Después de eso? ¿Por qué? No puede ser. ¿Esto no puede aceptar casarse? Ay, qué bebé. Perre. Entiendan que me enamoré de alguien más. Sí. Debí detener esto hace mucho, pero yo... Sí, debiste hacerlo. Pero no creo que eso debería impedir que te cases. ¡Ah, es ella! Ay, no me lo hubiera imaginado. ¡Qué increíble sorpresa! Pastor, ya puede continuar. Señor, excelente. Les pregunto, ¿quién entrega a esta mujer para casarse con este hombre? ¿Nadie? Su madre y yo la entregamos. ¿Papá? Hija mía, puedes perdonarme por lo que pasó antes. Yo no sabía. Mejor pregunto ahora, ¿hay más sorpresas? Ay, qué hermoso. Los declaro marido y mujer. Sí. Gracias. 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 Gracias.